Bienvenidos a otro tutorial de Photoshop, hoy vamos a ver cómo crear un efecto de desenfoque de movimiento para nuestros retratos y imágenes de sujetos de una manera muy sencilla y muy rápida. Bien, una vez que nosotros tengamos la imagen ya abierta en Photoshop, lo primero que vamos a hacer va a ser duplicar la capa de fondo. Ahora, si seguimos los pasos exactamente como los hago yo, vamos a terminar con las mismas capas e inclusive los mismos nombres, cosa de que el tutorial sea mucho más sencillo. Pero recuerden que al momento de duplicar una capa es tan fácil como arrastrar la capa de fondo hacia el simbolito de capa nueva, hacer clic derecho para elegir la opción duplicar capa, ir a la opción de capa en la barra de menú, duplicar capa, o si no un atajo rápido que se puede usar para dos cosas, control J, que me permite a mí duplicar la capa que tengo marcada en este momento, o como vamos a ver ahora también me permite duplicar la selección realizada. Una vez que ya obtengamos la capa 1 como capa duplicado, vamos a seleccionar el sujeto. La manera más fácil, más rápida y más sencilla es ir a la opción de barra de menú, selección, sujeto. Habiendo seleccionado, no nos vamos a concentrar demasiado por cómo quedó el cabello, tampoco nos vamos a preocupar demasiado si quedó demasiado perfecta la selección, simplemente lo que vamos a hacer es apretar control J nuevamente, que lo que va a realizar esta vez es aquella zona o aquella área seleccionada me la va a copiar y pegar en una capa nueva. Esto quiere decir que lo que vamos a ver es que cuando apretemos control J, me va a quedar el sujeto aislado en la capa 2, separado de su fondo. Lo que vamos a realizar ahora es apretar nuevamente control J para poder otra vez duplicar la capa del sujeto que ya habíamos duplicado anteriormente. Esto quiere decir que si visualizamos la ventanita de capas nos vamos a encontrar con las siguientes capas. Primero que nada la capa fondo, que fue con la que comenzamos. La capa 1, que fue una capa de control donde hicimos el duplicado para luego seleccionar. Una vez que seleccionamos apretamos control J una vez para pasar la selección a una capa nueva. Y luego duplicamos esta capa completa a través del control J, obteniendo así capa 2 copia. Ya habiendo terminado con ese proceso, nos vamos a asegurar de posicionarnos en la capa 2. Dentro de esta capa nos vamos a ir a filtro en la barra de menú, desenfocar, desenfoque de movimiento. En la opción de desenfoque de movimiento primero nos vamos a encontrar con el ángulo, que lo podemos ajustar según nuestro gusto o necesidades fotográficas. Yo en mi caso lo voy a mantener en cero, ya que quiero que sea un desenfoque de movimiento horizontal. Y luego la distancia, que lo que hará será que sea más grande o más pequeña esa área de desenfoque. Ten en cuenta que no les tiene que resultar raro porque el desenfoque ahora se está aplicando en la capa que se encuentra detrás de la capa 2 copia. Por lo tanto el sujeto permanece intacto y la capa que se encuentra detrás es la que se encuentra en movimiento. Le vamos a dar OK una vez que encontremos la distancia adecuada y el ángulo adecuado. Y luego nos vamos a posicionar sobre la capa 2 copia, vamos a hacer clic derecho en la misma y vamos a elegir la opción convertir en objeto inteligente. Habiendo realizado ese proceso nos vamos a ir nuevamente a filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento y nuevamente vamos a aplicar un desenfoque de movimiento que puede ser un poco más fuerte, un poco más leve, la decisión depende de cada uno. Una vez que obtenemos resultados adecuados le damos OK. Ahora lo que vamos a poder apreciar es que en esta capa 2 copia o en la que aplicamos este nuevo desenfoque que convertimos en objeto inteligente, nos vamos a encontrar que se encuentran los filtros en la parte de abajo donde en el mismo aparece un rectángulo o un cuadradito de color blanco simbolizando una máscara de capa. La máscara de capa como en otros tutoriales que hemos visto nos sirve a nosotros para ocultar o descubrir partes de la capa. En este caso como se está aplicando sobre un filtro nos va a servir a nosotros para poder ocultar o descubrir diferentes partes de este efecto sobre la capa 2 copia. Esto quiere decir que si mal no recuerdan con la herramienta de pincel color negro como color frontal y color blanco como color de fondo lo que podíamos obtener era pintando de color negro ocultaba el efecto, pintando de color blanco lo vuelve a aparecer. Esto quiere decir que nosotros ahora tenemos la chance de poder aplicar este efecto en las zonas específicas que nosotros querramos. Por ejemplo, a mí me gustaría quitar el efecto de filtro un poco sobre el rostro y un poquito sobre el detalle del cabello para que tenga un poquito más de nitidez nuevamente la imagen. Para poder hacer esto, selecciono el color negro como color frontal y como no quiero que sea algo demasiado brusco, demasiado fuerte, voy a bajar la opacidad del mismo alrededor de un 30-40%. Entonces ahora cuando empiece a ocultar no se va a ocultar del todo sino que va a ser algo paulatino. Permitiéndome a mí controlar un poco más dónde quiero aplicarlo y cómo quiero aplicarlo. Esperamos les haya gustado y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para poder ver más tutoriales de Photoshop.